Hey que pasa amigos de youtube como se encuentran el día de hoy espero que estén muy pero muy bien porque hoy les deseo feliz navidad a todos Muchísimas muchísimas gracias por seguir aquí en el canal por seguir aquí Bueno principalmente a los suscriptores antiguos vale ya que es muy muy complicado conseguir suscriptores fieles Y me lo han demostrado conozco a muchos de ellos y muchísimas muchísimas gracias a todos especialmente a ellos Claro está también a los nuevos no a los nuevos a los nuevos a los que les está gustando mi contenido también les deseo una gran feliz navidad Hoy me escape un ratico para traerles un normal Esto es una partidilla normal aquí esto es random solamente traigo esta partidilla para hablar un ratico con ustedes Para que me cuenten que les dieron de navidad si les regalaron algo si estuvieron con sus familias me lo pueden dejar en los comentarios Me lo pueden dejar en los comentarios amigos desde ya me pueden decir que hicieron también que hicieron el 24 Por lo menos yo estuve con la familia nada así muy 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 grande Vamos a ver Uff como se nos salvan Como se nos salvan Como se nos salvan Aquí tenemos Vale 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 estamos destrozando estamos destrozando en la línea aquí con nuestra amiga Soraka Casi los matamos a los tres casi los matamos a los tres La verdad que bastante bastante bien Y bueno lo que les venía contando amigos que hicieron el 24 que les regalaron Que comieron por ahí me estaba comentando un suscriptor que hicieron una cena muy muy especial Y que ahorita estaban comiendo calentado vale Yo estuve con la familia estuve con mi novia Estuvimos tomándonos unas cervecitas claro que si Y Y la cenita una cenita también algo especial Y a que horas también se acostaron Yo me pues si sinceramente nos acostamos temprano nos acostamos como a las 3 de la mañana Yo por lo general me acuesto muy tarde en estas fechas Pero No nos acostamos algo temprano Y pues Regalos recibí una cervecita Me dieron una cervecita Pero pues lastimosamente ya cuando estamos grandes no recibimos regalo No Es muy complicado De pronto así de la novia O por ahí una comidita Ahora A nosotros cuando estamos grandes ya nos toca exponer ¿No? Poner dinero para Para colaborar Por aquí nuestra amiga Soraka Está jugando muy 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 bien Está jugando muy bien nuestra amiga Soraka Entonces ya saben amigos Espero todos sus comentarios Claro que si Ya Estaremos Ya también estamos muy cerca A que Para que se acabe este año Ufff Como se nos salva también por aquí Bueno estamos dando una paliza con Ash Tenía muchísimas muchísimas ganas de jugar hace rato con Ash Y dije bueno vamos a traerla aquí en este normal En este normal navideño En este normal de saludos para todos La verdad no No me interesa ahorita si perdemos Si ganamos Si no Eh Más que todo ¿No? Para hablar con ustedes amigos Uy aquí cometí el error Vale pero estamos Estamos ganando Muy 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 bien la línea Lo que les digo me parece que Soraka es un campeón Que está muy fuerte Que está muy 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 fuerte Y pues vamos a ver Vamos a ver si Si que si la utilizamos más Uy donde tenga ulti Es que donde tenga ulti Donde tenga ulti Nos los bajamos Más Rápidamente Igual Ash Tengo muchísimas ganas de darle a Ash Hubo un tiempo Que Ash estaba Que nuestra amiga Ash Se estaba utilizando Muchísimo Pero se ha dejado De utilizar Vamos a ver si la retomamos Bueno me hice por aquí No Ay Increíble Yo creo que Tenía que haber tirado Ese ulti antes O sea Necesitábamos tener minions Para poder Eh Haber hecho una buena jugada Ahí No nos pudimos Llevar la muerte Pero por lo menos Tampoco morimos Vale una ejecución Una ejecución Nada mal Sin problemas No Vamos a ver si Jugamos un poquito más de Ash Me parece que también está Bastante bastante bien Solo que Sin embargo Creo que MF sigue estando Más fuerte todavía O sea MF es un campeón Que está muy 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 fuerte Ahorita Uy Aquí falló Nuestro amigo Laku Además de que El combo Soraka Ash Es muy fuerte Igual que el de Soraka Eh perdón Ash Ash Sona Es otro combo O sea Pero Pero brutal 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 Bueno Nos viene por aquí Nuestro amigo Necesitamos dejarlos Así sin vida Así si viene el Olaf O sea Podemos Podemos que Bajarnos los Bajarnos por lo menos A uno ¿Vale? Vale Uy No No pudo realizar El insect Vamos a ver Vamos Patealo Y no lo patea Nuestro amigo Lissin Ahí moría Ahí moría Ahí moría Ahí moría Vale Vamos Espectacular ¿No? Destruimos Destruimos El El bot Les dimos Una paliza Sinceramente Vamos a poner Por aquí Un guard Vierda No tengo para Muere Increíble 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 Como juega Esta soraca Es que está Muy rota O sea Yo me veía Sin vida Sin manada Sin nada Y seguía Y seguía O sea Y seguía En pelea Y seguía Dando básicos Básicos O sea Increíble O sea Me salvé Fue De milagro No nos llevaré Por el camino Equivocado Esta soraca Soraca OP Muy buen Muy buen trabajo Del support Dicen que El support No carrea Pero es que La verdad Es que Cuando se tiene Un buen support Pensé que Pensé que era Soraca Pensé que yo era Soraca Era donde estaba Soraca Y tiene una W a la mierda Y cuando Jugamos bien De support O sea La verdad Es que Es brutal O sea Es que Me cago En todo O sea Esa ulti Esa ulti De noob Que tiré Esa ulti Que tiré O sea Es que Me dio Asco Dios mio Estamos Estamos fatal 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 Obviamente Tenía que haber Esperado El dash De Lucian Para Haber tirado Ese Ese ulti Bueno Vamos a ver Si hacemos El dragoncillo Tenemos que sacar Objetivos Tenemos que sacar Objetivos Amigos Uy Ojito Ahí Azir Bien Y el problema Es que No tengo Ulti En este Momento 5 Segundos Lo Lo Que asco Esa ulti Por dios Que asco De ulti O sea En vez de Tirarla Antes Que asco Me dio Esa ulti O sea Estoy tirando Unas ultis Pero O sea Pero es que Son Mierdosas Super Super Asquerosas Cuidado Amiga Soraka Por aquí Bueno No se que Will Se estará Utilizando Ahorita Con Sorakina Con Perdón Con Ash Pero vamos A armarnos Una Will Ya puede decir Que Standard Vale La Will Standard Con Los ADC Aunque Me gusta Bastante O sea Me gusta Muchísimo Iniciar Con Una Una Sanguinaria Con Ash Vale Por si Si alguien Se nos Viene Encima Podamos Recuperar Vida Rápidamente Si no Como Tenemos Ahorita Soraka Como Tenemos Ahorita Soraka Pues Mierda Estoy Me Encerré Solito 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 Me Encerré Que Asco Estoy jugando Horrible Debe ser Un poquito La resaca No No estoy Buena 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 Se llevaron A Lola Estoy Al 100% De Mis Capacidades Vamos Por ese Lucian Ya Tenemos Sulti Vamos A ver Si No La Fallamos O sea Regalamos Una Muerte Estúpidamente Vamos A ver Un Duelo Uno Contra Uno Entre Soraka Y Lucian Increíble Y Soraka La Podía Matar Oh Y Falló El Ulti Falló El Ulti Como Se Salvó Sin Sin embargo Soraka No Lo Que Le Aguanta Soraka Peleando Versus El ADC Y Y El ADC No Lo Podía Matar Ojito Ojito Por acá Estamos Super Fedeados Pero Necesito Iniciar Bien O sea Yo creo Que Mi Iniciación Es Clave Muy Muy Clave Y Mucho Mejor Si Iniciamos A Lux Vamos a Ver Mucho Mejor Si Iniciamos A Lux Ya Que Lux Nos Puede Deletear Pero Es Que Que Gol Aso Es Que Es Increíble 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 Que Golazos Que Metí Con Ash Parece Parece Que Estuviera Jugando Fútbol Porque No Atino Una Sola Ulti Vale Cuidado 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 Ayuda Excelente Excelente Uy Como Como se Fue La Lux Z Z Z Zapata Vení Para Acá Vení Para Acá Alisin Vale 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 La La Suraka Es que Nos Mantiene Con Vida Puff Por lo Menos A mi Que Estoy Tan Manco Tan Dupe En esta Partidilla Nos Mantiene A tope Nos Mantiene A full Yo creo Que Ya Podemos Hacer Un Baron Y Acabar Esta Partida Acabar Esta Partida No 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 Tenemos Obviamente Que Alargarla Vamos A Comprar Un Vamos A Colaborar Con El Ping War Vamos A Colaborar Con Un Ping War Hacemos Baron Podemos Top Podemos Ir Mid Ya Sabemos Que Donde Nos Coja La Lux Explotamos Literal Y La Lux Nos Coge A Nos O Coge A Vamos 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 Intentar Ayudar Aquí Vamos Vamos Intentar Ayudar Al Darius Pero No Lo Logramos Por Por Aquí No Tienen Wards Vale Aquí Podemos Zumbar El Mid Es que me Estaba pegando La Estaba pegando la Torre Vale 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 Bien Ahí Nos podemos Llevar Una Torrecita Más Y Vamos Por La Sanguinaria Vamos Curalo Ay Como Se Salva Como Se Salvan Eh Tenemos Que Hacer Este Baroncito Tenemos Que Hacer Este Baroncito Rápido Y Cerrar Esta Partida Ya Sabemos Que Va Pasando El Tiempo Y Es Mejor Para Ellos Mientras Más Tiempo Vaya Pasando Es Mejor Para Ellos Porque Nosotros Somos Los Que Tenemos La Ventaja Tenemos La Ventaja Y Tenemos Que Aprovecharla Bueno Aquí Otra Vez Nuestro Amigo Darius Otra Vez Se Va Suicidar No Increíble 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 Que muera Una vez Pero Ya Dos Veces Abajo Esta Lucia Con El Y Sin Si no Tú Lo Puedes Matar Ahí Viene El Jace Viene El Olaf La Paz Solo Se Alcanzará Con Mano Firme Vale Uff Como Se Salvan Otra Vez Vale Torretica Y Inhibidor Inhibidor Si Venimos Por aquí A intentar Ayudar Como Se Nos Salvan Vale 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 Vamos Aquí Cúrame 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 Zoraquilla Que nos Vamos A tumbar Esto Y Que Bien Que Bien Que Bien Y Y Vamos A tumbar Aquí Vamos A tumbar Vamos A ver Si se Lanza Vale Muerto Papu Vale 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 La Tienen Bastante Ya Complicada Yo creo Que Ya Nos Llevamos Esta Partidilla Sin Problemas Ojito Lo Lo Eh Lo va del Darius repartiendo R's por todos lados Y los Winions haciendo el trabajo Vamos a ver si se llevan la partida Vamos a ver Los Winions se van a llevar la partida Y efectivamente se la llevan Muy muy buena partida Para este 25 Bueno amigos Muchísimas gracias a todos Por continuar aquí en el canal Les deseo una feliz navidad A todos gracias por apoyar el canal Recuerden dejar su like Déjenme en los comentarios Que hicieron, que les regalaron Que van a hacer Les deseo a todos felices fiestas No siendo más amigos Me despido y nos vemos Hasta la próxima